Muy buenas, a continuación resumen de noticias desde la ciudad de La Ceiba y comenzamos dando a conocer que el fiscal adjunto del Ministerio Público ha estado en la ciudad de La Ceiba y ha dado a conocer que se sigue investigando el caso de los cinco garífunas que fueron secuestrados en el sector de Triunfo de la Cruz. Bueno, mire, lo que yo tengo conocimiento en el caso de los garífunas es que hay varias hipótesis, el problema que hay es que no contamos todavía con la certeza de qué tipo de comisión delictiva, más allá de lo que es el secuestro de ellos, al no tener un cuerpo, no saber del paradero de ellos. Entonces nosotros, y las investigaciones las está manejando la Dirección de Investigación Policial, entonces nosotros tenemos que esperar los resultados de las investigaciones de ellos. vamos a tener los fiscales siempre trabajando cerca con ellos y hasta donde yo entiendo, el coordinador, el subdirector regional de la zona norte, el abogado Heriberto Martínez, que fue jefe de acá de la seccional de Ceiba, junto con el abogado Guzmán de aquí de Ceiba, están pendientes de este caso, ¿verdad? Pero dependemos de las labores de inteligencia que desarrolla la DPI. Regidores de la actual corporación municipal critican el último aumento selectivo que han estado realizando el personal municipal ceibeño. Creo que ahorita no era el momento, estamos saliendo de una pandemia, los ingresos en las empresas, en la municipalidad han deducido en un 50-60% o lo fueran hecho gradualmente, algunos que eran el 30% lo fueran hecho 10 cada 6 meses, 10, 10, hasta llegar al punto de la nivelación, ¿verdad? La percepción de la gente es, ok, sacaron 120 empleados para aumentarle a estas personas, lo cual tampoco es así, porque si usted se pone a sumar los aumentos, son 55 mil lempiras, 60 mil lempiras los que van a aumentar, pero la percepción de la gente es esa, ¿me entiendes? Varias reformas se estarán realizando dentro de lo que es el edificio del actual morgue en judicial en esta localidad de la Ceiba y para ello ha llegado una alta comisión, tanto del Ministerio Público como de Medicina Forense. De Medicina Forense morgue, como la conoce toda la población hondureña, esperamos un fortalecimiento durante esta planeación estratégica, fiscal general de la República, poder ampliar lo que es el área técnica, el área de morgue, el área de lavandería, el área de bodega, el área de los cuartos fríos, como explicó el abogado Cibre Hueso. Exactamente para cadáveres. Y la parte que tenemos aquí al frente es el área administrativa, separar lo que es la parte secretarial del coordinador, la parte del área de descansos, que puedan tener un lugar digno donde puedan descansar tanto los técnicos, los motoristas y toda el área técnica en los levantamientos que ocurren en la ceiba y en tela. Las reformas transitorias que se están realizando a la ley electoral es urgente, dice el diputado Aníbal Rodríguez Milla. Bueno, varios artículos. El primero es el censo electoral, que se vaya con un nuevo censo electoral, el que se está haciendo ahorita a través del registro nacional de las personas en la cual haya una depuración porque aparece en esos millón y medio que se han enrolado, aparecen más de 117 mil inconsistencias y eso hay que depurarlo y ir con una tarjeta de identidad. O tal vez los artículos transitorios en el Congreso Nacional se meten también para poder votar los que no tienen su nueva tarjeta de identidad, que no pudieron, pues que voten con la tarjeta vieja. Para eso sirven los artículos transitorios. Este es un resumen de noticias enviado desde la ciudad de la ceiba por su corresponsal Ramón Maldonado con las imágenes de Carlos Córdoba. Muy buenas. Gracias. 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 Gracias.